A mí me gustaría que la postura del Gobierno, en el que está usted, de su Gobierno, fuera la que mantenía el Gobierno vasco en el 2004. En octubre de 2004, el Gobierno vasco, del señor Ibarretxe, de su partido, firmó una declaración conjunta con el Comité de Empresa de la Naval, en la que decía, en el punto 3, estimamos que la garantía del mantenimiento de la actividad y del empleo en la naval de ese Estado, así como en la industria auxiliar, pasa necesariamente por su mantenimiento en el grupo público estatal, dado que, en caso contrario, quedaría sometida a un proceso de quiebra condenada a su liquidación y, en definitiva, al cese de su actividad. ¿Por qué me gusta este posicionamiento del Gobierno? Porque acertó. Acertó en su diagnóstico. La privatización de la naval le ha llevado a la situación en la que se encuentra ahora mismo. Era un diagnóstico acertado de los cuatro astilleros de construcción civil que privatizó la SEPI, Sevilla, Manises, Gijón y Sestao, solo queda abierto ya la naval. Y, además, todos los acuerdos que firmó el Gobierno central con los sindicatos fueron incumplidos, entre ellos, la venta conjunta de esos astilleros o la existencia, la elaboración de un plan industrial. Este diagnóstico que se hizo en 2004 era acertado y, sin embargo, consideramos desde nuestro grupo que no lo es el que han hecho ustedes en los últimos años. A día de hoy, ustedes ya solo tienen una hoja de ruta oficial con la naval. Uno, que se termine la draga y dos, buscar un inversor. Incluso el delegado del Gobierno, el señor Loza, se ha atrevido a ponerle apelativo. Un inversor serio, ha dicho. Y lo que decimos en nuestro grupo es, para terminar la draga, el armador, el señor Banort, va a exigir unas garantías. Porque nadie termina un barco en un astillero que está en liquidación y que no tiene dirección. Va a exigir unas garantías. Y esas garantías es un inversor. Pero no va a haber un inversor serio, como diría el señor Loza, nunca habrá un inversor serio que llegue a un astillero al que las instituciones del país le han dado la espalda. Le han dado la espalda. Por lo tanto, la única garantía, la única garantía que puede darse a día de hoy es que esas instituciones que hasta ahora le han dado la espalda cambien su actitud. Cambien su actitud y sus declaraciones. Porque hace un año el Endacari nos hablaba de que las empresas como la naval se las acompañaba. Y nosotros dijimos hace un año que lo único que hacía el Endacari y el Gobierno era acompañarlas hasta el precipicio. Y eso es lo que ha hecho este Gobierno con la naval en el último año. Acompañarla hasta el precipicio. Y ahora está en el precipicio. Como ha dicho el señor Casanova, le queda el reloj en naranja oscuro. Es necesario, es necesario, por lo tanto, desde el punto de vista de nuestro grupo, un compromiso institucional firme, decidido e inequívoco. Esa es la única garantía que estará buscando un nuevo inversor y un armador como el señor Banor. Beraz, hori da bakoa. Hori da, irten bide bakarra hori da, armadoreek eta invertchoareek nahi duten bermea. Instituteozsoen kompromisua. Compromisu irmoa. Compromisu hausarta. Salantzarik gabeko compromesua Eta hori es dugu ikusten orain gobernoa Es dugu compromesurik ikusten la navalekin Baina es ere sextao herriarekin Eskerraldeko industriarekin Edo bizkaiko etorkizunarekin La naval, señora Tapia, es una empresa viable Es un astillero viable Lo saben ustedes Entre 2007 y 2013 ganó casi 50 millones de euros Solo ha empezado a perder dinero Cuando la mala gestión de su equipo directivo Ha influido en ello Además, incluso en esta situación En la que se encuentra ahora Ha superado la auditoría de due dirigen Que establecieron los bancos Para garantizarse que se pueda construir la draba Por lo tanto, es viable, es moderno Y además, como ha dicho también el señor Casanova Tiene el nivel tecnológico y el saber hacer suficiente Como para seguir abierto y seguir funcionando Y seguir siendo el astillero de referencia Que necesita este país Y aprovecho ahora a saludar al comité de empresa Y a la gente que ha venido de la naval Porque a día de hoy Los únicos que están mostrando compromiso Con esa continuación Están siendo ellos Desde luego, el gobierno no Ellos son quienes están defendiendo Que incluso con un solo barco Este astillero puede mantener Entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo Y puede mantener, sobre todo Esos puestos de trabajo Y además, a la industria auxiliar Que ello acarrea Porque el sector naval es un sector estratégico Es un sector estratégico Y así lo están considerando Otros gobiernos Otros gobiernos Que no son el gobierno vasco Ustedes han dicho durante este año Yo diría que más Que existen obstáculos legales A la participación pública Y eso no es cierto No es cierto Para la fase de liquidación En la que nos encontramos Ahora abocados Para la fase de liquidación No hay ningún obstáculo legal A la participación pública En 2011 En 2011 Cuando el gobierno del señor López Decidió también tomar una participación En la naval El entonces vicepresidente De la Comisión Europea Y responsable de la competencia Joaquín Almunia Dijo Y lo voy a leer textualmente Para que lo puedan ver Así de claro Que no establecemos En la comisión Diferencias Sobre la procedencia De la inversión Sea pública o privada Esto es El gobierno vasco Podrá invertir en la naval Si lo hace En las mismas condiciones De riesgo Precio y remuneración Que lo haría Cualquier otro inversor privado Esto es lo que puede hacer En la fase de liquidación Ir como cualquier otra empresa A hacerse con los activos Pero además La propia Unión Europea En su página web En su página web Cuando habla de la prohibición De las ayudas de Estado Dice Que la participación De las administraciones públicas En empresas Solo se considerará Ayuda de Estado Cuando se logre favorecer Así a determinadas empresas O sectores Que falseen O amenacen Falsear la competencia Y esto no es el caso En la fase de liquidación No se falsea Ni se amenaza A la competencia Simplemente se hace Una empresa Sea pública o privada Con los activos En este caso De un astillero En liquidación Y así lo ha entendido El gobierno francés Cuando ha nacionalizado Esto sí Nacionalizado El gobierno de San Nacer Tengo que decir Para que todos ustedes Lo sepan Que este astillero Este astillero Que era propiedad De una multinacional coreana Que entró en quiebra Entró en quiebra En mayo de 2017 Conllevaba Dos mil seiscientos empleos Y trabajo Para quinientos Subcontratistas El gobierno francés Decidió Nacionalizarlo El gobierno francés De El señor Macron Neoliberal Neoliberal Decidió nacionalizarlo Pagando Ochenta millones de euros Bien Después de decir Esa nacionalización Hubo Europarlamentarios Algunos de ellos Españoles Que preguntaron A la comisaria A la comisaria Europea De la competencia A ver Si eso Constituían Ayudas de Estado Y dijo textualmente En su comparecencia La comisaria Europea De la competencia La señora Bestaler Las normas Del tratado Sobre la neutralidad De la propiedad Pública o privada Permiten la propiedad Y el control En última instancia Por parte de Italia O de Francia Mediante la adquisición De las acciones Existentes Propiedad de STX Corea En liquidación Lo dice La comisaria De la competencia En liquidación En liquidación Cualquier empresa Sea pública o privada Puede hacerse con las acciones Pero dice más Sin que ello Sea objeto De examen Ni siquiera De examen A la luz De la normativa Sobre ayudas estatales Es decir A una empresa En liquidación Se la puede adquirir Sin que ello Constituya Ni siquiera Objeto de procedimiento Por parte de la Comisión Europea Y continúa La señora Bestagen Diciendo Puesto que la adquisición De acciones Existentes En poder De un tercero No aporta En sentido estricto Nuevos recursos Del Estado A la empresa Por lo tanto Una vez desmontado Ese discurso Que han tenido Ustedes De que no se puede Participar públicamente En la naval Yo lo que le pido Ahora es un compromiso Público Les pido que salgan De la trinchera De las excusas De la barricada Del conformismo Y que cambien Aquí Hoy Y ahora Su actitud Y nos digan Con claridad Si se comprometen O no A rescatar Parcial O totalmente A la naval Solos O acompañados Ser exquisitos Con las palabras Nos lleva A determinados A determinados Extremos A usted no le gusta La palabra Publicación Y le gusta La palabra Rescate Pero si le gusta La palabra Acompañamiento Que no significa nada Acompañar No significa nada Ha dicho usted Significa muchas cosas Muchas cosas y nada Muchas cosas y nada Efectivamente Acompañamiento Significa Coinversión Pero es que eso No lo hemos oído A ustedes Ustedes Cuando han hablado De acompañamiento Hasta ahora Han hablado De búsqueda De inversores Usted me dijo El 6 de octubre De 2017 Me dice Hay inversores Igual usted no los ve Pero los hay ¿Y dónde están? Un año después ¿Dónde están los inversores? No los hemos visto Ni yo Ni nadie Ni el comité de empresa Ni nadie No los ha visto nadie Entonces Yo admito Admito que quizás La cuestión terminológica Nos puede estar fallando Y lo voy a comprar Lo voy a comprar Publicación no Vamos a llamarle Participación pública Pero usted Reconozca Reconozca aquí En esta tribuna Que la participación pública Es posible Que es posible En la fase de liquidación Lo he dicho al principio En la fase de liquidación Es posible Es posible Bien Si ya estamos de acuerdo en eso A lo que no ayuda Es a las declaraciones Que ha habido durante este año Del Lenda Cari El señor Ercoreca Las suyas propias Diciendo que No, no, no Y no se puede participar en la naval Si se puede participar en la naval ¿En qué condiciones? Veámoslo Efectivamente El gobierno francés Participó Temporal y transitoriamente Claro Pero participó Participó Porque no hay Vuelvo a decir Ningún inversor Privado Que se vaya a meter En un astillero En liquidación A comprar Unos activos Que valen Cuatro euros Porque a día de hoy Lo que son los activos Si no hay una actividad industrial No vale nada Teniendo en cuenta Que todas las instituciones Del país Le hace diputación Que está perdida Missing Le hace gobierno vasco Que dice que ellos No entran de ninguna manera Le hace gobierno de España Que por supuesto tampoco ¿Qué inversor va a venir A comprar la naval? Nadie Nadie Ustedes han andado Detrás del empresario Esturiano Detrás del otro Nadie va a venir Si no hay un compromiso De la administración Yo lo que le estoy pidiendo es Ustedes como parte De la administración También le he recordado Que el gobierno vasco No es el único Vuelvo a decir Está el gobierno de España Podríamos tener incluso La diputación Asuman un compromiso Asuman un compromiso De participación pública Entonces Nos olvidamos De la cuestión terminológica Y nos vamos A lo fundamental de aquí Que es que no podemos dejar A un astillero Como la naval Que efectivamente Claro El sector naval Está mejorando Pero es que la naval No es un astillero cualquiera La naval No hace barcos de pesca No hace traineras La naval Hace barcos De tecnología puntera De construcción civil Y no hay muchos astilleros En el mundo Que hagan eso Perder la naval No es perder un astillero Es perder El astillero El astillero Y entonces Yo creo que tenemos margen Para encontrarnos Efectivamente El gobierno francés Bueno Ya iba a decir Rescató Nacionalizó Bueno Tampoco le gustaba Al ministro de Macron Hablar de nacionalización Pero es lo que hizo Nacionalizar No le gustaba Porque evidentemente A él terminológicamente La cuestión Tampoco le iba mucho Neoliberal como era él Pero puso el dinero Puso el dinero Y se quedó con el 50% De las acciones Y una acción de oro Durante 12 años Y evidentemente Evidentemente En el accionariado En el consejo de administración Ahora mismo De STX Francia Hay cuatro miembros Designados por el inversor privado Dos designados por el Estado francés Uno Por un astillero francés privado Y otro designado por los empleados Y empleadas Tiene usted razón Tiene usted razón Las empresas locales Tienen un 3,26% De la acción ariado Y los empleados Y empleadas Un 2,40% Es que eso no es descartable No es descartable Que parte de la industria auxiliar Se haga cargo de la naval Lo que no se puede Es dejar en manos De propietarios Como los que hemos tenido A los que ustedes Tampoco les han acerado la conducta Quienes han llevado A día de hoy A la ruina de la naval Han sido los inversores privados Que ha habido hasta ahora Entonces Yo le digo Si ustedes comprometen La participación pública Tenemos margen Para que haya aquí Un acuerdo de país Sobre la naval Pero si siguen diciendo Que no es posible Y que la Unión Europea No lo permite Pues entonces No la tendremos Yo no he hablado En ningún momento De avales Yo no he hablado De inyecciones de capital Ni otros fondos De ayudas para la innovación Que es lo que le dijo En su momento La Comisión Europea Por carta La Comisión Europea Le dijo Hemos tenido Conocimiento Por informaciones publicadas En la prensa De que se pudieran Estar contemplando Inyecciones de capital Otros fondos de ayuda Para la innovación O para empresas Situadas en la orilla De Nervión No Nosotros pedimos Que se adquiera Una participación En la fase De liquidación Que es posible ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Qué es posible?